Sofía, Marta, Aleix, Laia, Gabriela y Candela son los grandes triunfadores de Dibuja la Ciencia en Navidad. Una iniciativa que en su séptima edición ha batido todos los récords. Se han presentado 233 dibujos. En la categoría de los más mayores, Navibot y un científico enano han sido los mejores dibujos. Sus autoras son Sofía y Marta respectivamente. La mano del robot que está intentando coger la estrella, que sería un poco así como Esperanza. Es un árbol de Navidad con la tabla periódica y con un científico enano mandando de todo lo que hay. En la segunda de las categorías, para niñas y niños de entre 6 y 9 años, los ganadores han sido Aleix y Laia. El primero, con un deseo. Porque volía que se acabara la contaminación del mar y no llegara en plásticos. Y la segunda, con una fábrica muy divertida. Y entre los más pequeños, una de las ganadoras ha sido Candela con su dibujo. Y el otro dibujo ganador está repleto de burbujas de ciencia y es obra de Gabriela. Un año más, las y los más pequeños han llenado de ciencia, arte y tecnología la Universitat Politècnica de València. ¿Qué mejor que ellos, niños y niñas, para imaginar? ¿Qué mejor para dibujar la ciencia en Navidad?